Lupillo Rivera ha sido criticado por su trato y respetuoso a una reportera que lo ha entrevisto. El cantante mexicano compartió en Instagram un video donde está realizando una entrevista telefónica con una reportera y le muestra a sus seguidores cómo se ríe de ella sin que ella lo sepa. Cuando la comunicadora empieza a hacerle preguntas personales, el intérprete de «sufriendo a solas» pretende que hay estática y que no se escucha la llamada. Sin embargo, él mismo está creando ruido arrugando un pedazo de papel cerca del celular. Quizás estaba evitando responder preguntas sobre su sonado proceso de divorcio de Mayel y Alonso. Como cuando no quieres hablar de tu vida personal y los reporteros insisten, buscas cualquier salida. Aún no se ha revelado quién es la reportera del otro lado de la línea telefónica, pero los seguidores del artista en redes sociales comenzaron a adivinar. Los nombres de las presentadoras Ninet Ríos y Jessica Maldonado salieron a relucir en los comentarios. Si bien muchos de sus seguidores encontraron chistosa la reacción del hermano de Jenny Rivera, otros lo criticaron por irrespetuoso, «¡Qué travieso eres lupillo!», expresó uno. «¡Es tan bello!», «¡Me encanta mi amor!», «¡Qué sonrisota!», lo piropeó otra, una fanática hasta le pidió que la llamara a ella, «¡Llámame papacito!», le escribió, también recibió críticas. «¡Pero cuando quieren promover disco o gira ahí no hay problemas de sonido!», dijo un seguidor. «¡Ni al caso que hagas eso, no te rebajes, me extraña de ti, pero en fin los motivos los tienes», expresó otra. «Diría yo que un hombre machista e egocéntrico. Se ríe en público pero su vida falsa, se le nota lo agresivo», opinó otra seguidora, «seguirá el cantante con sus bromas telefónicas». ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!